18 con 40, estamos de vuelta, 32 grados actualmente en territorio nacional, día agradable, estamos ya casi en mitad de semana, luego de las lluvias del fin de semana pasado y por supuesto las altísimas temperaturas que tuvimos días atrás, hoy ya mucho más agradable. Vamos a pasar, como usted ya conoce, nuestro bloque de Emprendedurismo, bien sabe usted que 5 días desde sus inicios apoya a los emprendedores en todos sus estratos, pero principalmente a las MIPIMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas, aquellas que conforman el 97, 98% del tejido empresarial a nivel país y desde ahí nosotros tenemos el compromiso de dar a conocer un poco de lo que hoy se está haciendo de bien. Sabemos de que muchas de ellas luego de la pandemia tambalearon, muchas de ellas quebraron, cerraron, tuvieron que reinventarse, emigraron a otros rubros, recortaron personal, tuvieron que tomar muchas decisiones difíciles y algunas otras nacieron inclusive en medio de la pandemia a raíz de necesidades o a raíz de oportunidades que llegaron a encontrar en toda esta situación. Por eso nosotros redoblamos el compromiso de mostrar siempre todos los días, usted va a encontrar un emprendedor en el diario y también vamos a compartir con un emprendedor aquí en piso en televisión para que pueda llegar a potenciales, por qué no clientes, a potenciales aliados y trabajar esto de forma más estratégica y que pueda ser de beneficio para ambas partes. En este caso vamos a conocer un poco, un negocio que está dedicado a la confección y venta de accesorios de satín, interesante rubro este, accesorios para el pelo principalmente que brindan suavidad y estilo. La presentamos a ella, es Luz Ferreira, es la propietaria de este emprendimiento DS Accesorios que tiene oficialmente 6 meses de vida, pero ya este trabajo ella lo lleva haciendo desde mucho tiempo atrás y nos va a comentar un poco de su historia. Luz, ¿cómo te da? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, soy Luz, propietaria de DS Accesorios, muchas gracias primeramente por el espacio brindado para mí, para mi negocio, es una buena oportunidad y bueno, empezamos. Conocer un poco, bueno, primeramente grandes rasgos, DS Accesorios, ¿qué significa? Bueno, esto ya parte de una historia de la verdad, pero lo más sencillo que te cuento es, primero empecé vendiendo dermocosméticos y era, dermocosméticos viene de DS, de dermocosméticos. Ah, ok, ok. Entonces, inicié con eso y como no, era un poco difícil ya cambiar el nombre, ya todos conocían DS como mi tienda. Ah, ok. Entonces, inicié, le quedé, le dejé con las iniciales nomás ya, de DS Accesorios. Ah, muy bien, muy bien. Así como la gente ya conocía mi negocio, entonces lo único que hice fue cambiarle el nombre por las iniciales. Qué bueno, eso ya quedó como un gancho y la gente que conoce ya maneja también el nombre. Entonces, ¿qué vendes actualmente? Todo lo que sea accesorios para el pelo, scrunchies, son los ganchos para el cabello, bandas, gorros, fundas para almohadas, todo es de tela satinada. Ah, ok, o sea, para el cuidado del cabello. Para el cuidado del cabello de la piel, eso es lo que tiene beneficio, la tela satinada. Qué bueno eso. Sí. ¿Esto se usa, digamos, a nivel mundial o es una tendencia que...? Sí, de hecho que fue una tendencia viral que empezó con los gorros y con, ejemplo, hay un accesorio también que es mi marca, lo que más vendo, lo que más me piden las chicas son los onduladores, que están hechos de satín. Es la tela satinada, rellena de una esponja para el cabello y con ese no es necesario usar planchita, onduladores sin quemar el cabello. Ah, mira vos. Lo único que hacemos es ir girando el cabello por el tubo, dejar una horita y ya tenemos unos naturales. O sea, casi naturalmente. Mira vos. Sí, ese es mi producto estrella. Qué bueno eso, interesantísimo. Ahora, comentame, ¿de dónde nace esto? ¿Hace cuánto tiempo que incursionaste en este roboro? Desde hace seis meses estoy con los accesorios, porque como te comenté, inicié vendiendo dermocosméticos. Porque el cuidado de la piel también era algo que me apasionaba muchísimo y comencé con eso. Pero había demasiada competencia y yo trabajaba, tenía un trabajo de medio tiempo. Y aparte del emprendimiento. Estudiaba también. O sea, tres actividades tienes que ya vendrían. Y no, mi sueldo no me alcanzaba. Entonces empezó como un extra, como un extra nomás. Algo que me ayudara a pagar mis estudios. Claro. Cosas básicas. Sí, sí. Y empezó así como un extra. Pero después estaba viendo resultados con los dermocosméticos y cambié a rubro de la confección. Ok. Ahí empecé a ver resultados, la verdad. Y me empezó a gustar. Era algo que yo no imaginaba que iba a ser porque fue algo que yo aprendí de mi madre. A la gente le gustó lo que estabas haciendo. Sí. Empecé con un producto. Ok. Que era el gorro. El gorro. O sea, tiene el que es para dormir, el que cuida el cabello. ¿Te pones a la noche para dormir? Cuando dormí con ese amanecer sin frizz, con el pelo súper lindo otra vez. Ah, mirá. Con eso empezó. Y tuvo buena respuesta. Entonces empecé a traer más productos. Hice un por el cabello, hice el ondulador. Luego fui por las fundas que también es uno de mis productos estrella. Ajá. ¿Fundas para? Fundas para la almohada. Ah, mirá. Desde aquí. Ah, claro, para la almohada. Qué bueno eso. ¿Y dónde empezaste a vender? Desde Instagram. Desde Instagram. Directamente por redes sociales. Directamente por redes sociales. Bueno, eso. Y el tema de las entregas. ¿Vía delivery? Delivery, sí. Totalmente online me estoy manejando. Qué bueno eso. ¿Y la cuestión de la costura, dónde viene? Eso ya de familia me imagino. Familiar, sí. Mi mamá era modista desde su juventud. Y yo prácticamente, viendo, nomás aprendí de ella. Si me quedaba grande, una blusa, un jeans, yo nomás gustaba todo. Soy muy delgada. Y todo lo que me compraba era muy grande. O sea, ya de chica viste cómo trabajaba tu mamá y rápidamente... Y ella me fue inculcándome a decirle, así tienes que hacer esto, esto. Entonces, así fue aprendiendo. Y luego me incursioné a los accesorios. Empecé a practicar, practicar, practicar. Porque uno con la práctica aprende. Claro. O sea, vos anteriormente nunca hiciste una funda, por ejemplo, de satín para el pelo. Te arriesgaste con todo. Qué bueno. Con la práctica. ¿Y cuánto llegaste a invertir en ese inicio? Digamos que, sin contar la máquina, porque ya tenía una máquina viejita. Mi inversión fue de 150 mil guaraníes. Imagínate. Tela y lobo mató. ¿Y eso cuánto te generó después? Fue como el triple, cuatro veces más. Imagínate. Sí. Con cuatro o tres pedidos ya. Es que pasa mucho esto de que hay emprendedores que dicen, no, tengo muy poco capital, no sé cómo invertir, no sé si va a arredituar. Y nos animan muchas veces, tienen un buen proyecto en tu mano. Fue mi mayor trabajo durante mucho tiempo, porque tenía miedo. El riesgo, claro. Yo no tengo capital, ¿qué voy a hacer con tan poco dinero? Y nunca se me cruzó por la cabeza. Hasta que la necesidad. Claro, la necesidad obliga. Obliga. Totalmente. Pero actualmente vos no le estás dedicando el tiempo completo al emprendimiento porque estás estudiando, me comentaste. Ahora mismo no, bueno. Como te decía, yo tenía un trabajo de medio tiempo. Y medio tiempo me dedicaba al negocio y medio tiempo por la mañana a mi trabajo fijo. Y a la noche estudiaba. Era muy, muy cargado. Muy cansador, muy cansador a sí mismo. Y mi mamá de vez en cuando me ayudaba, porque somos yo mi mamá en la casa. Y la mañana yo me iba a trabajar, al mediodía ya llegaba, ya empezaba a tener, a trabajar con mi negocio. Enviaba todos mis deliveries a la noche ya me iba a la facultad. Y así, hasta que llegó a un punto que ya podía mantenerme bien con mi negocio. Y te empezaste a generar buenos ingresos. Ya renuncié a mi trabajo, hace poco nomás. Y desde febrero que estoy continuando al 100% mi negocio. Ah, qué bueno. ¿Y los estudios en pausa entonces? Los estudios empiezan en agosto. Ah, ok, ok. ¿Y ya estás a la mitad de una carrera? ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando ciencias contables. Ah, qué bueno. O sea, como anillo del dedo te viene. Sí, para manejar mi negocio, pero luego me gustó. ¿Pero esto ya estás estudiando antes o después de ver que tu negocio sí...? Ya estoy en mi tercer año. Ah, ok. Ya está, primero fue mis estudios y después se me vino la idea de emprender. O sea, igual como anillo del dedo todo. Sí, realmente sí. Qué bueno eso. O sea, ahora, tiempo completo al emprendimiento. Al emprendimiento. Y de noche, en agosto, mis estudios. Ok. Y me estoy preparando, preparando para iniciar... Mentalizándote ya para llevar a más actividades, ¿no? Y bueno, yo creo que ya va a estar al ritmo también en esa época. Y decime la cosa, ¿actualmente trabajas sola? Sola. Totalmente sola. ¿Y cuánto producís más o menos? Al día. Realmente estoy haciendo por pedidos. Ok. Por pedidos, porque mientras que yo ya corro una publicidad, ya me llegan pedidos. Y casi no tengo tiempo de producir, producir. ¿Y cuánto te da el tiempo, el ritmo de producir al día? Al día, bueno, por hora puedo producir... Tres fundas por hora, tres fundas. Lleva su complejidad, ¿no? Sí, porque soy muy detallista con ese y quiero que se vaya bien. Desde la comprensión hasta el empaque. Y ese es tu sello de garantía, es tu diferencial al fin y al cabo. Claro que sí, así es como mis clientes vuelven otra vez a pedirme. Qué bueno. Y es por eso siempre tengo esa referencia. Y la verdad es que el cliente también te recomienda. Claro, es el mejor marketing, el de boca en boca. Y el tema de los materiales y los proveedores, ¿cómo te manejas? Yo misma compro todo. Yo recorro, gracias a Dios, vivo en una ciudad donde tengo varios proveedores. Tengo varias tiendas donde me proveo. Qué bueno eso, eso es interesante. Y actualmente entonces me decías toda esta variedad de productos que está ofreciendo en el mercado. Muy buena aceptación, vendiendo muy rápido por redes sociales. Que ese es el camino definitivamente. Yo no estoy en redes sociales, no estoy en ningún lado. La verdad es que sí, el manejo de las redes sociales es todo para un negocio. Más ahora que Instagram es muy exigente con la publicidad, el marketing y todo. Y ahora que tengo tiempo me voy a dedicar a hacer Reels porque eso es lo que Instagram más pide ahora, hacer Reels. Y prácticamente tienes que ser una persona que no tenga vergüenza de hablar. Claro, mostrar lo que haces. Y bueno, puede ser un gran desafío también. El negocio tiene que tener una cara. Exacto. Pero puede ser un gran desafío también de paso. Así mismo, así mismo. Aprendes muchas cosas en el proceso. Y en este tiempo, por ejemplo, estamos en 2023. De acá al 2025, ¿cómo te proyectas? Quiero mi propio taller porque desde ahora estoy trabajando en mi casa nomás. Todo en mi casa. Quiero mi propio taller. Obviamente quiero una tienda donde mis clientes puedan venir también a visitar y ver mis productos. Ok. Así es como me voy a ir. Pero, ¿apuntar a ampliar el equipo también o seguir trabajando? Sí, de hecho que sí. Vas a necesitar ayuda, sí o sí. Más máquinas y personas que trabajan para mí. Porque mientras el negocio crece, obviamente necesito ser personal. Definitivamente. Y la mayoría de tus clientes, me imagino, solamente mujeres o varones también compran. Tengo varones que compran fundas. Fundas para almohada. Tengo clientes más grandes que compran fundas para almohada. Claro, porque al fin y al cabo es comodidad. Es, digamos, uno invierte en su bienestar también. Porque dormir tranquilo por la noche es una garantía también para el día siguiente para poder afrontar el día, ¿no? Así mismo. Pero el 90% de mis clientes son mujeres. Qué bueno. Eso es interesante. Y solamente por Instagram. Por Instagram. Todo online. Y entonces, si yo soy un potencial cliente y me meto en las redes sociales, ¿te escribo directamente por Instagram o eso me lleva un WhatsApp? ¿Cómo se dice? También te lleva un WhatsApp. De hecho, que todas mis publicaciones pongo directo con un link de WhatsApp. Ah, ok. Qué bueno. Eso es interesante. ¿Y la gama de productos planeas seguir ampliando o enfocarte y fortalecer lo que tenemos ya? De hecho, que sí. La próxima semana estoy trabajando en un nuevo producto que vamos a lanzar. Estoy preparando una sesión de fotos y la próxima semana lanzamos un nuevo producto. Ah, qué bueno eso. También accesorios para el cabello. Qué bueno, interesante. Pero es algo más agregado al catálogo. Pero es diferente porque normalmente solemos ver accesorios para el cuerpo, para la belleza todo el tiempo, pero así tan específico, muy poco. Realmente sí es algo que yo poco veía. Entonces, ¿sabes qué? Lo que veía era que en otros países sí había mucho, pero nunca encontré una tienda acá en... Bueno, yo al menos nunca encontré una tienda que ven las distintas de satín, gorros, accesorios que sean de satín. Porque la tela es más delicada, es más fina, es más linda y más... más beneficiosa para el cabello. Exacto. Entonces yo nunca vi como dije, voy a probar esto porque nadie hace. Entonces decidí... Y ahí te diste cuenta que era el nicho. ¿Acá trajiste algo para mostrarnos? Sí, tengo. A ver si mostramos un poquito la cámara. Estos son los famosos gorros. Espectacular. Este fue mi primer producto. Si mostramos ahí a esa cámara, se va a ver mejor. Mirá lo que es. Espectacular. Este fue mi primer producto en uno de mis productos estrellas. Esa es una banda básica. Ah, pero sí se nota que es una calidad diferente. Sí. Y estos van a ser los moños que van a estar lanzándose la próxima semana. Mostramos tu cámara, mostramos luego la mía. A ver si se ve esto. Ahí está, perfecto. Esto es para poner por la cabeza. Sí, es una vincha. Ah, ok, una vincha. Para dormir. Mirá vos. Esto es para todo andar. Ahí tengo manejo varios colores. Manejo muchos colores a elección del cliente. Siempre les muestro el catálogo. Súper interesante. Sí. Y esto me imagino que en el Instagram está totalmente disponible para todos aquellos que quieren entrar a mirar, preguntar precios. Así mismo, pueden encontrarlo en las redes. Y hablando de precios, ¿cuál es esa gama de precios que ofrecemos actualmente? Desde 7000 guaraníes puedes encontrar accesorios. Ah, súper accesible. Eso mismo. Está un poco más caro. No, no, no. A partir de 7000 guaraníes ya encontrás accesorios que puedes usar para regalar, autorregalarte. Ok. ¿Y los más caros? El más caro, ponele, que es la funda. Pero vendo por par a 75.000 guaraníes. Ah, pero es súper accesible también. A comparación con la competencia, sí tengo precios más accesibles. Mucho más accesibles. Más accesibles. Qué bueno. Ahí está el principal diferencial. Entonces, el producto de calidad y un precio sumamente accesible también para todos aquellos que están interesados. Luz, ¿la gente cómo te encuentra en Instagram? ¿Cómo encuentra la página? Pueden encontrarnos en Instagram como arroba dsaccesorios barra ds. Repetimos. Arroba dsaccesorios barra ds. Guión bajo. Guión bajo ds. Guión bajo ds. Perfecto. ¿Algún número telefónico? Sí. 86731335 es el número. Repetimos una de más para aquellos que quieran anotar. 86731335. Perfecto. Así es que para todos aquellos interesados e interesadas en conocer un poco más acerca de esta variedad de productos sumamente interesantes que tenemos para ofrecer actualmente. Lo quiero pedirte que nos dejes un mensaje para aquellos emprendedores que están arrancando, que así como vos tuvieron miedo quizás en un principio, todavía nos están animando, pero vos que ya arrancaste con esto y que ves que sí se puede, ¿qué te ha dejado de enseñanza estos seis meses ya trabajando? Bueno, primeramente les digo que no tengan miedo porque hay muchas cosas que vamos a aprender a la parte. Si no sale la primera, como yo, me pasó, me pasó que no me salió la primera, entonces tuve que buscar otro rubro y me funcionó. Entonces, el emprendimiento es todo un mundo, así que nos vamos a aprender a la primera. Animarse. Agateando, hasta caminar. Error y acierto y animarse entonces. Así mismo. Qué bueno eso, así es que el mensaje ya está dado, excelentes palabras. Con esto tenemos que ir a la pausa, más que nada agradecerte Luz por tu tiempo, desearte muchísimos éxitos y como yo siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. Muchas gracias otra vez por el espacio. Excelente, así es que entonces esa invitación también para todos aquellos interesados. 18.55, 32 grados actualmente, hacemos un corte a la vuelta, seguimos compartiendo mucho más aquí por las pantallas de 5 días de televisión. El verano es la estación continental y viene lleno de sol y ahorros en Encarnación y Zambel. Todos los sábados y domingos pagan...